Hoy vamos a preparar un queso con base de arroz, pero le vamos a poner más ingredientes. Lo que hacemos añadiendo arroz, aparte de conseguir una textura muy buena, es que el queso nos quede mucho más grande. Vamos a ponerle también anacardos, almidones, levadura nutricional, básicamente lo que suele llevar un queso, pero en este caso lo que le voy a añadir es almidón modificado, que ya se ha hablado de él al imitar el queso Biolife, que consigue que tenga una textura muy buena, el almidón modificado. Recomiendo que compréis este tipo de almidón porque es el que mejor queda para hacer quesos vegetales. Tenemos una taza y media de anacardos remojados y una taza y media de arroz cocido. Vamos a poner los anacardos que han estado en remojo durante unas 8 horas en una procesadora junto con la taza y media de arroz cocido. El arroz está escurrido. Le vamos a poner 2 cucharadas de aceite de coco desodorizado, aceite de coco sin sabor a coco. Le ponemos ahora un cuarto de taza de levadura nutricional o la cantidad que vosotros queréis echarle, depende de la intensidad de sabor a queso. Yo le voy a añadir opcionalmente aroma de queso vegano, una pizquita de sal y le vamos a poner un cuarto de taza de agua para ayudar a triturar todo. He procesado el queso y lo vamos a poner en una olla toda la pasta del queso. Le vamos a poner polvo de aceituna deshidratada, opcionalmente, que queda muy bien. Y le vamos a hacer un zumito de zanahoria también para darle un pelín de color. Le voy a poner un cuartito de taza con una cucharadita de agar-agar en polvo. Se lo añadimos a la olla con la pasta de queso. Y ahora le vamos a poner los almidones. Le vamos a poner un tercio de taza de almidón de tapioca. Y también le vamos a poner un tercio de taza o media taza, depende de la dureza que queráis, de almidón este de maíz modificado. Si no tenéis almidón modificado, le podéis añadir más tapioca o almidón de patata. Lo vamos a remover todo para que se empiece a pesar. Y esto, como a los 5 minutos, se empieza a espesar bastante. Según se va calentando, a fuego medio-bajo, va actuando el agar-agar y los almidones. Tenemos una pasta ya espesa a los 7-8 minutos. Y ya la voy a pasar a un bol con un plástico film, para luego poder desmoltarlo bien. Ya veis cómo queda esta pasta. Está un poco solidificada. La vamos a tener en la nevera 12 horas. Pasado ese tiempo, mirad, tenemos nuestro queso. No es totalmente duro, podríamos haberle hecho más duro, pero a mí me gusta así, cremoso. Duro, pero cremoso. Hacemos un corte para que lo veáis. A mí está la textura que me gusta en los quesos vegetales. Que sea durito, pero al mismo tiempo cremoso. Y ya lo veis, un queso con unos cuantos ingredientes, pero está súper rico y aguanta bastantes días en la nevera. Aguanta por lo menos una semana. Esto es todo, nos vemos en la próxima cocinilla vegano.